¿Qué tal? Comenzamos nuestra emisión de las seis con una noticia de última hora que hemos venido dándole seguimiento de una joven venezolana en Costa Rica. Esta noche sabemos que hay nueva información sobre Carla Stefaniak y hasta hay una persona de interés en manos de las autoridades. William Vélez está en vivo desde el Centro de Satélites Colón. Muchísimas gracias William. Y bueno, a esta hora en Hillsborough las autoridades investigan la muerte de una mujer cuyo auto cayó dentro de un estanque la noche del lunes, según la policía. Otro intento de secuestro, esta vez se registró en el condado Polk. Las autoridades buscan a un sospechoso que al parecer intentó raptar a una menor. Y bueno, nuestro John Edith Sarmiento nos amplía en el siguiente informe. Que la policía de Hainsire pide la ayuda de la comunidad para identificar a dos adolescentes hispanos que presuntamente intentaron robar un auto el pasado 30 de noviembre. Bueno, dicen las autoridades quieren recordarle que no tolerarán ningún tipo de carreras en los puentes y vías de nuestra región, utilizando como ejemplo el arresto de cuatro individuos acusados de carreras callejeras sobre el Courtney Campbell Causeway. Así es, y Natalia Rodríguez se encuentra en vivo desde allí. Gracias, Nati. Bueno, por otro lado, culmina en el arresto de 18 personas una investigación de narcotráfico que operaba principalmente en la ciudad de Tampa. De acuerdo a... Cris, es momento de hacer nuestra pausa, pero al volver... La oficina de la Guasil del Condado Polk decidió utilizar sus redes sociales para dar a conocer el video de un presunto ladrón de autos y hace un llamado a los fanáticos de las plataformas para ayudar a localizarlos. Se trata de un adelanto de las informaciones que veremos esta tarde a las 6 y 30. En Puerto Rico, las autoridades trabajaron en la escena de un presunto asesinato. El quinto ocurrido en un periodo de 7 horas y elevando el total en lo que va de año a 584. José Esteves nos amplía. El Chiscake Factory cumple 40 años y quiere celebrarlo regalándole un pastel de queso o cheesecake. Y yo sé que a Pedro, que no le encanta el lenguaje. Bueno, a él le fascina y a ti. Yo no he comido. No he comido. Ya no vamos a buscar un pedazo de cheesecake para Roel. Tienes que probar el cheesecake. De 9 de los 40.000 debería ser mío. El Kilain es el favorito mío. Así que le vamos a traer unos cuantos. Si entre los cuatro ordenamos, pues ahí viene para probarlo. Ahí tiene, mira. Me inauguro con el cheesecake. Claro que sí. Bueno, y con esto nosotros nos vamos despidiendo. Pero recuerden que estaremos aquí nuevamente esta noche a las 11. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!